Hay muchos detractores en contra de usted, en contra de su gobierno. Nuevamente solicitan al Instituto Nacional Electoral, estos grupos que están en contra, que frenen estas mañaneras y preguntarle también cuál es su opinión y preguntarle también si sabía que por primera vez en los centros penitenciarios los ciudadanos votarán en estas elecciones del 2 de junio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ya sí sabía que van a votar los que están detenidos. Es una decisión que se tomó por las autoridades correspondientes y se está organizando para que puedan participar. Es eso. Los datos más específicos los tiene Rosa Isela Rodríguez. Cuando venga acá le vamos a pedir que nos informe. Ah, sí. Quieren censurar las mañaneras. Están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, no, no. No, a la gente también. O sea, cómo nos van a silenciar y las libertades, donde quieran. Bueno, tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. Pero no sé qué les está pasando. Bueno, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. Somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho. Nada más que no estamos en una dictadura ni de izquierda ni de derecha. En México se vive en una democracia y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir. No es pensamiento único. Entonces, en una democracia es consustancial el que haya proyectos distintos y hasta contrapuestos de nación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué vamos a estar pensando todos de la misma manera? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con la misma política económica? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo entonces? Y ahí de nuevo aplica el que actuemos en libertad. Soy así, esto soy, así pienso, No ando robaleando, porque el robalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas. No ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando, no tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra. No, esto es lo que pienso y no pasa nada y respeto a todos, pero no es como esa mala costumbre del bloque conservador o de los conservadores, de fingir. Así como digo una cosa, digo la otra. O sea, no, 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 congruencia, congruencia y adelante con el debate de ideas. Estamos viviendo un momento extraordinario, un momento estelar en la historia de México. Debemos decir gracias a la vida que nos está dando tanto.